A través de estas lindas ondas musicales, saludamos a nuestros hermanos del Departamento de Antas. En la cueva de Huichucirca me juraste ese amor eterno, que en guararina de lindos ojos me prometiste nunca olvidarme. En la cueva de Huichucirca me juraste ese amor eterno, que en guararina de ojitos negros me prometiste nunca olvidarme. Con nostalgia recuerdo tus juramentos de amor, y hoy que ya no estás a mi lado, ahora me doy cuenta que todo simplemente fue un falso juramento, mentiras, traiciones y engaños. Música En la pampa de Rara Cancha me jurías con tu juanita, Música ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si ya no me quieres, ¿qué voy a hacer? Pero te juro, amor mío, con tu hermanita me voy a quedar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si ya no me quieres, ¿qué voy a hacer? Pero te juro, amor mío, con tu hermanita me voy a quedar. Música Y todavía con la más chibolita, ahora pues ahora. Música Jacinto Cadío y la esposa, Edith Pimentel, vamos, Faustino Cadío y la señora Encantación Madrasera. Música Verna Cadío, como baila con Philly, upa, sabrosito, ay que rico mami, así, así, así. Música Ahora y siempre, con Asunción Vigo. Música Somos los eleganos desde Chacaragra. Música 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 Música